Alcobendas Nos encontramos en Alcobendas, donde por cero euros podemos disfrutar de dos exposiciones de fotografía mientras damos un agradable paseo. Alcobendas, situado en oeste de Madrid, es un municipio que apuesta por acercar la cultura a todo aquel que quiera disfrutarla. Buen ejemplo de esto son las actuales exposiciones fotográficas situadas en el bulevar Salvador Allende y en el bulevar Paseo Valde las Fuentes. La iniciativa de la exposición de fotografía de la calle aquí en Alcobendas surgió en el 2003, hace unos años, porque aquí donde estamos ahora en Centro de Arte era una casa de cultura que se tiró, entonces nos quedamos sin continente y lo que se quería es dar una visibilidad a la colección de fotografía de Alcobendas que tenemos, que es la colección más importante de fotografía española y la manera de sacarla a la calle y que los ciudadanos o gente que pasara lo viera fue hacer las exposiciones de las lonas. Siempre son fotógrafos de la colección, es la premisa que tenemos para que expongan. Normalmente lo que se hace es que se elige el fotógrafo de la colección y lo que se hace con él es que se expone su obra en amplitud, no solamente las piezas que tenemos en la colección, sino que se da una visión más completa de cómo se define su arte. Ambas exposiciones se encuentran bien comunicadas en transporte público. Podrás encontrar toda la información en la web del Ayuntamiento de Alcobendas. Así que recuerda, al noreste de Madrid te espera un gran ejemplo de cultura low cost. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!